No comprendo en qué momento me dejé engañar Hoy me condenaste a la anorexia emocional Este estado psicótico, antipoético Me destrozan los nervios, incienden mis celos, despierto mis miedos Y ya no puedo respirar y no hay nada ni rescatar Entre tanta mentira no encuentro salida Tal vez algún día el sol vuelva a brillar Pero al menos hoy no me vuelvo a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar